Estudio 12, buenas tardes. Sí, vamos. Hacemos rebotes, reboto y reboto. Vanessa, Marta y Laura desde el año 2008 con la compañía de danza Tarde o Temprano, un concepto de danza independiente que, si ya es difícil defender esto económicamente, este año os habéis tenido que enfrentar a la pandemia. ¿Cómo la habéis llevado? Bueno, pues supongo que, como todos, lo mejor que hemos podido. Y, bueno, nosotras antes de entrar en confinamiento sí que sabíamos que queríamos hacer una producción nueva. Y entonces, de alguna manera, los tres meses que estuvimos todos encerrados, pues nosotras los aprovechamos para idear la creación. A través de reuniones, por Zoom, por llamadas y demás, pues fuimos un poco gestando la producción que luego hemos llevado al escenario, que se titula Cuentos en papel. Bueno, y económicamente, ¿cuántas actuaciones tuvisteis de media en el año 2019 y cuántas en el 2020? Bueno, yo creo que ha habido mucha diferencia, porque entre los espectáculos que tenemos como compañía y los que tenemos individuales en el verano anterior y en el curso anterior, yo creo que tendríamos unos 40, pero luego cada una también tenemos nuestras pequeñas piezas. Entonces, pues ella tiene un dúo, Vanessa tiene otro, bueno, yo tengo otro con la pintora. Y, claro, entonces salen muchos pequeños espectáculos durante todo el curso. Lo que pasa que, claro, con la pandemia todo se paralizó del todo. También el año pasado estuvimos con Coloradas, una coproducción con Tarde o Temprano. Y, bueno, en la compañía falta otro componente que hoy no está, que es Raquel Buil, que ella también tiene otros proyectos por su cuenta. Entonces, aunque todo es a través de Tarde o Temprano, son trabajos de Tarde o Temprano, pero no en todos estamos todas. Y desde hace siete años tenéis este estudio de danza, donde vemos que dais clases económicamente. También el cierre ha sido para vosotros devastador, ¿no? Esos meses. Sí, sí, bueno, fueron unos meses un poco, pues eso, de lucha. También es verdad que la gente respondió muy bien y he empezado enseguida a hacer como clases online cuando la propusimos. Y, bueno, fuimos ahí capeando. Entramos todos, bueno, pues los ERTE, los ICOs, todas esas ayudas que hemos tenido que pedir todos los emprendedores, pues, bueno, pues ahí están. Nos sentimos súper arropadas por la respuesta de los alumnos, porque en cuanto propusimos diferentes maneras de intentar que la danza les llegase, pues todos lo acogieron con mogollón de ganas, porque realmente nadie quería parar. No, había familias, incluso que nos decían, es que para nuestras niñas psicológicamente, o sea, sois la salvación de la semana. El tener ahí la clase, poder hacer veros, aunque sea por la pantalla y económicamente, en cualquier sentido ha sido devastador, pero creo que también hemos sacado todos lo mejor que teníamos. Es como que hemos visto el lado humano un poco de los alumnos, que ya sabíamos que, la verdad es que tenemos la suerte de tener gente majísima en el estudio, pero es como que todavía nos hemos dado más cuenta. Estáis muy implicadas en toda la danza de Zaragoza, de Aragón, llevas danza mínima en Zaragoza, un espectáculo con tan solo 100 espectadores, donde hay mucha proximidad con el artista, ¿y qué ha sucedido este año? Bueno, este año no lo hemos podido celebrar en Zaragoza, pero sí que lo he podido realizar en Tudela. Este festival es un festival itinerante, en el que el público va viajando un poco por el interior de un edificio y se va encontrando con diferentes propuestas de danza y una propuesta de música en directo. Eso, por supuesto, no se ha podido hacer. Y lo que hicimos fue dejarlo en un espacio único, en el que el público estaba sentado, tomando, por supuesto, las medidas correspondientes de distancia, con mascarilla y demás, y todos los bailarines pasaron por el mismo espacio escénico, pero súper contenta porque se ha podido hacer. Este fue uno de los primeros espectáculos de que año, es este, Marta? desde el 2009 bueno pues este espectáculo la verdad es que fue una producción bastante sencilla el proceso productivo de creación fue bastante fluido y muy sencillo y el resultado fue bastante bueno la verdad es que con este espectáculo rodamos bastante igual es incluso del espectáculo que más hemos... este movió muchísimo hasta salimos a Francia dos veces y ganamos el premio de calle bueno, contigo, los ladrones todos son espectáculos que este también lo hemos movido bastante, los ladrones hasta bueno, este ya lo queremos dejar de mover pero la verdad es que es porque nosotras ya hemos decidido como hemos estrenado ahora cuentos en papel, pues como que va a ser el espectáculo que sustituye a los ladrones, en septiembre estuvimos en Movera y bueno, también hemos hemos estado por todo Aragón y es un espectáculo que ha funcionado muy bien está basado en la novela de Momo y bueno, creemos que también esas cosas que transmiten mensaje a veces funcionan muy bien no puedo pensar en ti están muy reducidos y creemos que se va a mover la gente necesita cultura y necesita cosas bellas que nos hagan sentir bien 8 ta y no 12 16 17 16 17 13 19 20 20 21 XX 21 Gracias.